Empiezas a buscar este tipo de batallitas de título no título y yo creo que no hay un zaska tan bestia como este en todo internet. Doy fe de que fue un buen zaska, de yo cuando vi ahí en mi Linkedin que encima salía la notificación, ¿no Daniel Español o tal? Y vi que habías hecho un vídeo de YouTube y dije, madre mía, yo esto lo tengo que ver de enseguida. Me escribió ya de manera agresiva. Te voy a denunciar porque la ley de protección de datos, porque no sé qué, porque no sé cuál. Yo creo que él lo que quería es que yo borrara el vídeo y al final lo que él no sabe es que YouTube te permite editar. Por cierto, yo estuve en el posgrado de calidad del software con él, que hoy en día ya la titulación universitaria para el desarrollo de software y ciertas ramas del IT pues ya no es necesario. Vamos a entrar en el tema, ya que hemos abierto la casa de Pandora. Ahora cuéntanos un poco porque vi últimamente un vídeo tuyo argumentando y hablando un poquito de qué era y que el ocasionador de este vídeo fue un post casualmente mío hablando de que hoy en día si no tenías título trabajabas en el McDonald's y si tenías título también. Había una imagen que yo compartí de una persona que había hecho otro post y me hizo gracia la imagen y lo adapté a lo que yo quería decir. Y hablaba un poco de eso, que hoy en día ya la titulación universitaria para el desarrollo de software y ciertas ramas del IT pues ya no es necesario. Teníamos un comentario de una persona, un contacto mío que, por cierto, yo estuve en el posgrado de calidad del software con él. Te hablo también de hace ocho años, con lo cual no me acuerdo si era un tío majo o no, ¿no? Pero que hablaba un poco de que, bueno, que él o contrataba universitarios o no contrataba a nadie, que creía que era un teosismo laboral, el hecho de meter a gente sin carrera o de la FP a hacer tareas que un ingeniero pues debería de hacer. No diremos nombres, no voy a ser que vea el vídeo y te pique a la puerta para decir, oye, quítame el vídeo que estoy enfadado bien, ¿eh? Pero cuéntanos un poco qué pasó con esa persona y nada, deleítanos con tu historia. Porque a mí la verdad que cuando me lo contaste yo me quedé flipado al principio y luego me reí bastante, la verdad, porque dije, esto es surrealista, macho. De hecho, como bien dices, viene a raíz de un post tuyo, de estos que, bueno, dan para debate y yo creo que es un debate sano, bien llevado a cabo. Es un debate que, oye, puedes discrepar con otras personas y bien argumentado, diferentes puntos de vista, pues pueden llegar a debatir. Voy a dividirlo en lo que sabe la gente y lo que no sabe la gente porque hay cosas que solo te lo he contado a ti y nadie más sabe. Entonces, pues va bien, ya que estamos aquí en Petit Comité, pues decir lo que hay. Pusiste ese post, ¿no? Hablando de que, bueno, una carrera al final no te garantiza nada. Te puede aportar una serie de cosas, pero también te puede hacer no triunfar en el sector. Entonces, esta persona, pues comentó, puso ahí un comentario bastante contundente, ¿vale? Que tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, si queréis ir a verlo, donde les respondo porque la verdad que me pareció un tema interesante. Y dije, ostras, pues voy a hacer un vídeo sobre esto porque ha dado una serie de pautas que yo creo que son fácilmente rebatibles. Y por otro lado, me mencionó directamente, que es una persona que yo ni conozco de nada, ni tengo en mis contactos, ni literalmente sé quién es. Y que me mencione, dije, ah, bueno, pues mira, no me lo tomé a mal ni nada, simplemente le respondí. Lo que pasa que yo creo que por su parte era un comentario tan desafortunado que se dio cuenta de que le podía pasar factura. Porque al final hablaba de temas turbios, o sea, de intrusismo laboral, de que él regularía el sector, el mundo de la ingeniería y el software va peor desde los últimos 20 años. Que se está empezando a contratar a gente no cualificada, cuando en verdad si te vas a los datos es todo lo contrario. Y bueno, y un montón de cosas, incluso hacía un llamamiento de, guau, defiende tu profesión, ingeniero, ven a mí y tal, no sé qué. Entonces, bueno, lo vi interesante, hice un vídeo y le fui respondiendo párrafo a párrafo y hasta aquí todo perfecto. Esto es lo que sabe la gente. Lo que no sabe la gente es que esta persona, al cabo de 5 o 6 días del vídeo, pues tener una cierta repercusión. Actualmente tiene mil y pico reproducciones, pero unos 60, entre 60 y 70 comentarios, no recuerdo. Pero tiene bastantes comentarios opinando, oye, pues esto, lo otro, vale, está bien. Y me escribió ya de manera agresiva, en plan de te voy a denunciar, porque la ley de protección de datos, porque no sé qué, porque no sé cuál. Lo que él quería era que, claro, se estaba vinculando su nombre con su imagen, con su empresa. Lo que él no sabía, que yo creo que él lo que quería es que yo borrara el vídeo y al final lo que él no sabe es que YouTube te permite editar. Entonces lo pixelé y ya está, pero por no meterme en problemas. Porque al final, algo que él no tiene en cuenta, es que él habla de protección de datos, pero yo no hice público nada que no fuera público. O sea, esto es como si tú pones un tuit y yo pillo captura de ese tuit y lo comparto. Repito, que es una persona que yo ni le tengo como contacto, ni sé quién es, ni nada. Y me menciono en el comentario. Entonces, cuando a ti te mencionan, más allá de protección de datos o no protección de datos, tienes lo que se conoce como derecho de réplica. Si a ti te mencionan acusándote de algo y da una serie de argumentos, pues yo podré defenderme y decir, oye, esto, esto, esto y esto. Entonces, para mí la cosa fue ahí. Igualmente, por ser cortés, atendía sus peticiones, le pixelé lo que viene siendo la cara y la empresa y ya está. Y en un primer momento de calentada, le puse como su imagen, rollo con pelo de payaso y una nariz así de payaso, que estaba en la miniatura. Y volvió así como mosqueado y tal y dije, mira, ya está, te quito, ¿vale? Pero que sepas que esto no va así, ¿sabes? Si me hubieras venido de otras formas, por mí no hay ningún problema, pero si me vienes de, te voy a denunciar porque estás incumpliendo no sé cuántas leyes, tal. Bueno, pues ya está, le quité, atendí a sus peticiones, que es pixelar su foto, pixelar su empresa y sacarle de lo que viene siendo la miniatura del vídeo. Una vez hecho esto, no se le ocurre otra cosa que escribir a gente cercana. Gente que a lo mejor, pues yo qué sé, o he colaborado o empresas de esas personas con las que he colaborado o mi empresa. O sea, escribí a mi empresa diciendo que, bueno, que yo había cometido una serie de delitos en YouTube y que me va a denunciar y como solo tiene mi nombre y mi empresa, pues que dentro de la denuncia entrará la empresa. Claro, yo ahí me quedé ahí un poco extrañado porque puse mi nombre en Google. Hablando de marca personal, es que puedes sacar de mí casi casi hasta donde vivo. He sacado un libro, estoy en YouTube, estoy en todas las redes sociales, o sea, tú pones Daniel Españadero Fernández y no tienes solo mi nombre y mi empresa. Entonces fue un correo para hacer daño bastante largo, donde es un tema personal, ya está, ¿sabes? Y a raíz de ahí lo que hice fue públicamente en LinkedIn decir, oye X, ya estás escribiendo a todas las personas que has mandado un correo diciendo que yo he cometido delitos y mintiendo sobre mí porque no es verdad, retractándote de tus palabras. Y si escribes mi nombre en Google, tienes un montón de información sobre mí, que si quieres hacer lo que sea, ¿sabes? Entonces, denunciarme o lo que tú quieras, ¿sabes? Tienes datos más que suficientes para hacer lo que quieras hacer. Entonces, cuando haces eso, vas a hacer daño. Y el desenlace es que a raíz de que le mencioné, pues ya me escribió, porque claro, él me mandaba los correos de cuatro en cuatro, que esta es otra, ¿eh? No me escribía a un correo, me escribía a los dos correos que tengo dos veces. Y me escribía de, oye mira Daniel, que nos podemos entender, que no sé qué, que no sé cuál. Y ya pasé, ya dije, mira, ya sabes lo que tienes que hacer. Y ahí lo dejo. En verdad no quiero seguir el tema porque al final este tipo de gente lo único que hacen es absorberte de energía. Son mediocres, que no han crecido en el sector. Están viendo que personas que sin título universitario están creciendo más que ellos y al final, pues evidentemente, les duele. El vídeo no lo hice por mí porque a mí no me va a hacer daño. Algo que me ha pasado, ya sea por la repercusión que tengo o por hacer vídeos enseñando programación y demás, es que me han escrito varias personas que o están en un bootcamp o están estudiando por su cuenta, como medio frustradas, como no sé, que no estaban bien porque se han encontrado con esta persona de turno diciéndoles que sin una ingeniería que no van a llegar a trabajar dentro del sector. Cuando los datos y la realidad dicen lo contrario. De hecho, en el propio vídeo le mencioné un estudio donde el 47% o el 46% de los ingenieros de software cuentan con título universitario. Quiere decir que el resto no cuentan con título universitario. Punto. Entonces, frustrar a una persona así es hacerlo con maldad. Otra cosa es que tú tengas una opinión. Mira, la universidad te puede aportar esto, te puede aportar lo otro. Esta mañana vi el vídeo de una chica en Instagram, que estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de sus palabras, que decía, rollo, mira, la universidad, ella tenía el título y salía ahí con su título y decía, la universidad te aporta esto, 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 esto y esto. Esto es lo que te aporta. Si tú lo consigues por otro lado, la universidad no te va a servir porque ya lo tienes. Pero si no lo tienes, pues esto es lo que te va a aportar. Esto es lo que pasó con esta persona. Yo, por mi parte, lo dejaré ahí y ya está. Una anécdota más. Una persona que no está viviendo la realidad tal como es, que se ha quedado a lo mejor en 10 años atrás, 15 años atrás. No se ha tomado las cosas como se las tendría que tomar. Si a mí me hubiera escrito de una manera educada y tal, incluso hubiera borrado el vídeo porque, la verdad, fue un buen zasca. Hay que ser sinceros y fue... O sea, yo creo que empiezas a buscar este tipo de batallitas de título o no título y yo creo que no hay un zasca tan bestia como este en todo internet. Y yo doy fe de que fue un buen zasca. Yo cuando vi ahí en mi LinkedIn que encima salía la notificación, ¿no, Daniel Español y tal? Y vi que habías hecho un vídeo de YouTube y dije, madre mía, yo esto lo tengo que ver de enseguida. Y fue un buen, buen zasca a la altura de mis vídeos también zasqueando a algún universitario como nuestro querido amigo Gus. Que en paz descanse, que ya no me molesta tanto ni me toca a las pelotillas. Pero sí, yo de aquí saco dos lecturas. Bueno, spoiler, no va a suceder nada porque te va a denunciar de qué? De un vídeo donde tampoco dices nada que pueda ser denunciable. O sea, yo puedo denunciar que incluso mi vecino me molesta por X. Luego que sea una denuncia que vaya más o vaya menos es otra cosa, ¿no? Pero aquí saco dos lecturas. Una, que hay mucha gente mayor de 40 años que todavía está anclada al pasado y que no es capaz de ver la realidad del paradigma del sector tecnológico a día de hoy, que ha cambiado. Hace 50 años solo habían carreras, punto. Para desarrollar software necesitabas una carrera, punto, pelota. Y hoy en día, no. La tecnología se ha actualizado, es más sencillo para programar todo, no hace falta tan high level, por así decirlo. Y con este nivel ya te puedes entrar en el de esto, lo cual se ha democratizado, ¿no? Más gente ha podido estudiar por la entrada de internet, ese conocimiento que tenemos sin internet y esa capacidad de prueba y error que podemos hacer a la hora de crear scripts, herramientas y tecnología. Luego también, pues que obviamente dentro del paradigma actual, pues se necesitaban ingenieros, se necesitaban profesionales. Si tenemos que esperar que todos los que necesitamos vengan de la ingeniería, el mundo se hubiera quedado en el 2021, ¿sabes? Hoy en el 2024 estaríamos con la tecnología del 2021, ¿no? Y esa es una lectura, ¿no? Que están anclados en una mentalidad y en una forma de ser muy, muy, muy antigua. Y luego la otra de que, tío, no son las formas, es que no son las formas. Ni el comentario que puso, ni luego esas, por así decirlo, amenazas o emails que te envió, ni cosas de esas, no son las formas. O sea, hay formas de hacer las cosas. Y una persona ya de cuarenta y pico años, que es manager de no sé qué en su empresa, debería tener un poco, como decimos aquí en Cataluña, una mica de asein, ¿no? Una mica de sentido común, de conciencia, ¿no? De decir, bueno, a ver, soy una persona de cuarenta y siete años, o de los que tenga, no lo sé. Me está haciendo un vídeo, un comentario, una persona de treinta años. Vamos a ser maduros y contestar desde la madurez, ¿no? Creo que no lo tuvo y todo lo que ha ocasionado después no tiene ni ton ni son. Este tipo de personas también está muy presente dentro del sector de la tecnología, como bien has dicho. Y esto causa que posibles talentos y gente con potencial quizás no exprese ni se potencie tanto desde edades tempranas o ya con un recorrido, pero que se topen con personas así y les corten las alas. No, mira, es que no tienes esto, ¿vale? Filtro para luego. O sea, quizás te has perdido un talento que por no tener un papel ya no te sirve, ¿no? Y sobre todo yo sigo diciendo lo mismo que he dicho al principio. Hace cincuenta años solo había una forma de estudiar tecnología, software, lo que sea relacionado con ello. Hoy en día tienes tantas fuentes gratuitas, privadas, que es que es tontería dejarle todo a solo una única fuente, ¿no? Imagínate que tú para hacer una casa te van saliendo herramientas cada vez más nuevas y más de esto. Y tú sigues con el martillo y la pala. Bueno, chico, actualízate, actualízate, que tienes ahí un mortero, tienes ahí una máquina, tienes no sé qué, no sé cuántos, pues utilízalo. No, es que yo soy fiel al mortero porque como esto no hay nada y las casas se tienen que hacer como siempre. Mal, ¿sabes? Porque la nueva tecnología es mala. Es un poco ese pensamiento.